Vamos a recibir a nuestro celebrante cantar. Libera, Señor, que dispuesto estoy. Al que estoy para hacer tu voluntad, he llevado a darte en espíritu de verdad. Pon tu espíritu en mi corazón y yo cantaré tu gloria. He venido a hacer ti para darte mi amor, he venido a cantar tus paradigmas. Caigo en mi corazón mi más sincera canción, es mi oferta para ti, recibe al Señor, que dispuesto estoy. Al que estoy para hacer tu voluntad, he llevado a darte en espíritu de verdad. Pon tu espíritu en mi corazón y yo cantaré tu gloria. He venido a hacer ti para darte mi amor, he venido a cantar tus paradigmas. Caigo en mi corazón mi más sincera canción, es mi oferta para ti, recibe al Señor, que dispuesto estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que esté con todos ustedes. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, en el día del Señor y el domingo, celebremos la Santa Eucaristía como algo central en nuestra vida. Amén. 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 Con unidad le damos también el perdón de nuestros padres. Amén. Oh, Señor, escucha mi plegaria, en piedad de los ojos. Oh, Señor, escucha mi plegaria, en piedad de nosotros. Cristo Jesús, en piedad de los ojos. Cristo Jesús, en piedad de los ojos. Oh, Señor, escucha mi plegaria, en piedad de nosotros. Oh, Señor, escucha mi plegaria, en piedad de nosotros. Oh, Señor, escucha mi plegaria, en piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos vosotros. Perdónenme los pecados que nos lleven a la vida eterna. Cantemos al Señor un himno de gloria. Gloria a luz en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a luz en el cielo, mucha paz en la tierra. Gloria a luz en el cielo, mucha paz en la tierra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!